Muy buenos días, señoras y señores. Para la guardia Fogaos es un verdadero honor contar por su presencia en este acto de graduación del técnico en gestión en el bienestar animal. A continuación, las palabras de don David Peyro, fundador y director de Fogaos. Bueno, qué gusto verles otra vez por aquí. Qué recuerdos me trae esto, este aula, esta clase. Caras conocidas, papás orgullosos, amigos. Desde luego, los estudiantes han hecho un gran esfuerzo en este nuevo proyecto que empezamos junto con La Huaca. La verdad es que tengo que decir que Fogaos y La Huaca han hecho un buen matrimonio, nos llevamos muy bien. Y creo que estamos formando gente en un ámbito muy nuevo en Costa Rica, que es el bienestar animal, porque, bueno, tradicionalmente los animales siempre se han usado. ¿Para qué teníamos perros? Para que laden, para que defiendan la propiedad, para que tenemos fauna silvestre, para tenerla en cajas, mentiras y poder observarla y verla. Para que tenemos almercados de producción, para comer, para que tenemos animales de trabajo, para hacerles trabajar. Y todo ese paradigma ha cambiado, ha cambiado en nuestras últimas decenas de años, sobre todo en los últimos años. Y viendo el panorama que había, pues, junto con La Huaca, se nos ocurrió meternos en el mundo del bienestar animal. De hecho, estamos resolviendo una carrera de bienestar animal, innovadora de nivel mundial. Entonces, desde luego estamos muy contentos, porque estamos en una línea que hemos tomado. Ahora, los animales ya no son simples elementos que usamos para nuestro bien, sino que ya dejamos el valor que tienen. Desde el momento en que un animal sufre, ya puede tener mayor capacidad cognitiva, menor capacidad cognitiva, lo mismo así. Lo importante es que sufre, ¿verdad? Y cuando un animal sufre, es igual que nosotros, y también siempre. Por ello, merece que un animal sufre, merece que lo conocemos. Estoy seguro, bueno, por un terapia de los animales de clase. A un técnico de un año entero si me tienen un máximo de recursos, ¿no? Obviamente ustedes tienen animales, pero siempre no han amado. Pero estoy seguro ahora que el estudiante rompe de esta forma, porque el estudiante ahora entiende. El estudiante entiende por qué hace las cosas. Ahora el estudiante entiende que no sería llegar a casi engañar a un perro después de dos horas de haberse orinado en cualquier rincón, porque tienen el segundo memoria de los perros. Ahora entienden que los perros no tienen fe, y tienen amor, vínculo, ¿verdad? Tienen otras cosas muy diferentes. Desde el momento que nosotros aprendamos, y ese era el objetivo del técnico, a entender al animal, en ese momento sabremos manejarlo y darle mayor bienestar. Y, por tanto, obtener el mayor bienestar. Hemos dado un cuatrimestre de forma doméstica, donde se contestó gatos, perros, no verdes, sino cómo son por dentro, cómo reaccionan, cómo piensan, cómo sienten, ¿verdad? Y muchos de vosotros me habéis contado que después de ese cuatrimestre habéis llegado a casa y el perro han mejorado muchísimo. Y sencillamente lo habéis tratado como lo que es, como un perro. Si vamos a trabajar con caballos, sabéis que tenemos que entender la psicología de caballos. Si vamos a trabajar con primates, tenemos que entender la psicología de primates. Si vamos a trabajar con perros, tenemos que saber que es un perro. Y, como sabéis, la humanización es uno de los mayores errores que se puede cometer, ¿de acuerdo? Presuponer que el perro nos va a entender o el gato nos va a entender, es un ejercicio de prepotencia por parte del ser humano. Tenemos que bajar su nivel, tenemos que ver a través de los ojos del animal para poder entender qué siente. Realmente, si no conocemos, no amamos. Podemos amar a un animal, pero si no lo entendemos, no lo amaremos igual. Yo no sé si alguna vez ha salido alguna iglesia gótica en Europa, por ejemplo. Si ustedes van a una iglesia gótica, se van a quedar impresionados con la altura que tienen todos esos cimientos, con tantos adornos, ¿verdad? Pero si ustedes además conocen la historia del arte gótico, si ustedes conocen que todo está hecho para llegar al cielo, pues por eso son tan altas, por eso es muy breve. Tengo que confesar que empezó mal. Empezó mal porque yo con 14 o 15 años me hice un superamigo que tenía una finca de caza. Y yo fui a cazar. Y con 14 o 15 años era cazador. Iba con mi escopeta y mataba niebres. Sí, sí, yo. Soy capaz de matar una mosca, ¿verdad? Y resulta que, bueno, no es bonito lo que cuento, pero bueno, así empiezan las cosas. Un día nos pegó un tirón a niebre, la parcien dos, y de ahí salieron como dos chorizos de dentro. Y uno de ellos se movía. Estaba en baratada. Esa niebre se la llamamos maripí, a la que salió. Duró como una semanita. A partir de ese día, o sea, me traumó tanto aquello que a partir de ese día mi vida cambió y no he vuelto a matar ningún animal ni he vuelto a sufrir. Me dedico a lo que puedes ayudar a matar. Pero seguía perdido por ahí, viajando, buscando nuevos estudios. Empecé a estudiar carreras que nada tenían que ver con animales. Y realmente, si uno no tiene un camino en la vida, anda muy perdido. De pronto un día en casa de un amigo, de mi mejor amigo, su perro tuvo una camada. Y bueno, yo agarré una cachorrita, me la puse aquí los brazos y tuve una iluminación. No sé, algo pasó. Algo pasó. Me quedé como petrificado. He estado de shock. No sé qué te pasó. Tengo esta foto por ahí. Esa cara no es ni mía. Y a partir de ese día dejé todo, absolutamente todo, trabajo, estudios y me dedico a estudiar animales. Sobre todo en el ámbito de la etología, ¿verdad? El estudio de comportamiento animal que es un área, una ciencia tan nueva y más fascinante que ustedes han ido descubriendo. Yo me imagino que ustedes también están aquí por eso. Porque un día decidieron dedicarse a lo que les gusta, porque son los animales. Y espero que sigan también la misma línea. Tratar de darle mejor y sobre todo tratar de educar. Porque si la educación no ha gustado nada más nada. Muchas gracias por venir. Estoy súper contento de volver a verles. Muy orgulloso. Han hecho un gran trabajo este año. Yo sé que a veces he sido un poco molesto y he sido un poco exigente por las cosas que pedía. Ha trabajado duro, sí. Son de caritas por ahí, sí. Sí, pero precisamente por eso no he aprendido más. Entonces, al final, siempre he agradecido a los profesores duros, que hayan sido profesores míos, pero que ahora más hayan salido a transmitir la materia. No sé si lo he logrado o no. Pero desde luego, de este técnico he sacado muchos ánimos y distribuido en medio de todos ustedes. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, don David. Seguidamente, escucharemos las palabras del licenciado Federico Malabaza, profesor, abogado, presidente de la Junta Administrativa de la Huaca. Gracias, Anita. Buenos días a todos. Están en la construcción de un ciclo de estudios, el cual es importante. Hay, en las teorías epistemológicas del conocimiento, como dos grandes corrientes, la idealista y la realista. La idealista, cuyo más conspicuo representante es Platón, tiene la idea de que todo está en la cabeza y conocer es recordar. La realista, en cambio, tiene a Aristóteles como su máximo representante y tiene el concepto de que el mundo existe fuera de mí. Es real y tengo que ir a conocerlo. Yo creo que con este tiempo nos vamos convenciendo del realismo. No podemos recordar tanto, sino que tenemos que ir a conocer al mundo. Y esta actividad de ustedes, de estudiar, de estar animados, ponerse en el lugar de otro ser vivo, no humano, es un esfuerzo grande. Entender que siente. No sabemos si siente como vosotros habéis dicho don David, pero que siente, siente. Y a veces nos quedamos viendo al perrito a los ojos. Y casi queremos preguntarle, ¿qué estás pensando? Hay un artículo que no me canso de ponderar, un libro que se llama Lo que el perro vio. Y tiene un artículo en ese libro dedicado al encantador de perros, a don César. Y es un reportaje muy interesante porque dice que fue lo que el perro vio de César. Y este periodista señala que el perro lo que ve es el movimiento. No sus palabras, no otras cosas, sino cómo se mueve. Y si ustedes lo ven, en realidad tiene un pequeño baile. Tiene una manera de moverse, parece que eso es lo que vio el perro. Bueno, este periodista se nos adelantó y ya sabe lo que fue el perro. Estoy seguro que don David no ha podido preguntarle al perro lo que fue lo que vio. Se contaba, es una anécdota que cuenta mucho mi padre. Creo que la obra se llama La Palabra de Berzón. Y cuando le traen un monito de América, se queda viéndolo y el monito le hace tantas monadas. Que el obispo le dice, si hablas, te bautizo. Bueno, ya es una identificación, una observación de que hay algo más ahí. Y Pablo Rubón, en San Rafael de Montes de Ocas, yo creo que quiere más a los perritos que a los seres humanos. Sobre todo cuando viene esta reventadera bombeta y los perros se vuelven como locos, ¿verdad? Y sufren tanto. Y él ha asegurado que si el miércoles de ceniza a un perro se le pone en la fila, él ya será cruz. Bueno, aquí lo interesante para los que somos creyentes, es que estamos viendo en esa vida, la obra de Dios. La obra de Dios. Y estamos viendo creación. Y estamos viendo vida. Ahora como están evolucionando las cosas en el mundo, nos la complica mucho, nos la complica mucho. No hablemos de la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya nos complica las cosas en la existencia inmediata. Y algunos dicen que eso es lo que nos tiene complicadas hasta las elecciones. Y vamos a ver si el domingo de resurrección resucitamos o no resucitamos. Sino que en el mundo entero han sucedido cosas curiosísimas. Ya no solo en Argentina, sino en otros países, se han interpuesto recursos de habeas corpus en favor de animales que están en un zoológico, o que están en un circo, o que están en un cautiverio. Y lo sorprendente es que algunas cortes han accedido a tramitar esos recursos, poniendo al animal en una situación jurídicamente distinta de cosas. Tenemos claro que los seres humanos somos los sujetos de derecho. Y un recurso como el de habeas corpus, que viene prácticamente desde la carta magna inglesa, ¿verdad? Habeas corpus, que tiene ese cuerpo, enséñame. Ahora, ¿les han atrevido algunos a presentarlo en favor de animales? Exíganme al animal, deme el cuerpo. Porque usted le está afectando o la libertad de decisión, o la libertad de circulación, o alguna libertad pública, que solo le reconocíamos a seres humanos. Y hay unas cortes que han declarado que estos animales son sujetos, no humanos. Con todo lo que yo sabía de derecho, señor Guido, ya con esto. Estoy teniendo que pensar muchísimo. Porque esto permitiría también enjuiciar a los animales. Y ya no solo criar fideicomisos, sino dejar de hacer herencias enteras, pero que ellos puedan disponer lo que quieren. Así que si don David sigue perfeccionando la compañía con los animales, podría ganar mucho dinero interpretando lo que los animales quieren hacer con su vida. Así que allá hay un buen potencial, yo te puedo asesorar. En España acaba de ponerse vivo, ahora en febrero, hace unos días, el convenio europeo sobre el bienestar de los animales de compañía. Y con eso entramos en otra polémica. No se les pueden hacer alteraciones estéticas. Por salud sí, pero por tema estético no sea ni cortar rabos, ni sacar uñas, ni cortar orejas. Y si los llevamos del dentista, pues con anestesia, por favor. Y tampoco podrán ser regalados como premio. Qué cosa más complicada. Así que hace tiempo que uno no puede regalar un esclavo, hace tiempo que uno no puede regalar una mujer, hace tiempo que uno no puede regalar un chiquito. Y ahora no podemos regalar animales de compañía como premio. Bueno, son sensibilizaciones que hay en el mundo entero, que uno no sabe hasta dónde llegarán y qué consecuencias tendrán, pero no se pueden apuntar. Se admiten como tres clasificaciones de los animales en este momento, animales de producción, animales silvestres y animales de compañía. Cuando David acaba de hacer referencia a los animales de trabajo. Eso está casi conscrito. O sea, tanto que nos explicó el buey, el buey, el buey, el caballo y en algunas escrituras el elefante o el camello. Pero ya no puede ser el camello, ni el hombre ni el camello. Ya eso de enyugar a los bueyes en cualquier momento no puede vivir. Solo vamos a ser cónyuges, o sea, enyugados los que nos casamos, pero no puede ser. Vean ustedes como van cambiando las normas. Y por supuesto, hasta se habla de que el misionario de la Real Academia de la Liga Española está por quitar la palabra más fuerte. Es rarísimo porque cualquier tontería que diga cualquier persona en el mundo, a veces la bautizan y la ponen en el diccionario. No es que se admite su uso, es para que entendamos qué significa. Por ejemplo, en Costa Rica mismo, muy popular es decirle palo al arco. ¿Qué montón de palos tiene esa fin? No son palitos, son arcos, pero está afectado. Los antrólogos protestan, pero se valen bastante que decirle palo al arco. Pero ahora nos van a quitar ciertas palabras. ¿Por qué no ha sido mascota? Dicen que mascota es algo así como apoleto, talismán. Hijo. Y cuando uno le dice a la esposa que lo acompaña, porque es talismán de la abuela, suerte. Ahora puede tener a la esposa de mascota, pero un mamá igual. ¿Ah? Digo esto porque está mi esposa. De verdad, me voy a poner la mía de mascota. No, 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 no. Pero creo que eso llegará a su uso de mí. Creo que lo importante es entender que los animales sienten, que somos seres de la creación, que tiene muchas enseñanzas que darán. Tienen muchísimos derechos de ellos. Tienen que tratarnos con la creación. Que cuando tratamos con respeto al ser humano, también estamos respetando al ser humano. Tal vez, el artículo 50 de nuestra construcción ha sido muy educado. En el sentido de que naciendo como colegio es un derecho de ser humano. Aunque ser humano, tengo derecho a que en mi sociedad no se mantenga a creación humana. No haya comunidad, como haya amados otros. Y eso solo lo podemos jugar con cultura y educación. Tal vez no llegará esa alegración de parejas que se separan. Ya no piden horario de visitas para los hijos, porque no los tienen sino horario de visitas para los animales que han tenido la matrimonio. Tal vez no vean a los seres vivos como cosas, aunque únicamente no son cosas. Tal vez no llegará la exageración de poner recursos de amparo ni a besos en favor de los animales. Pero sin entender que en ellos está la creación. Que en ellos está la vida. Y que compartan algunas cosas con nosotros. Y que en el trato respetuoso hacia sus ojos y seres de la creación. También nos retratamos nosotros como respetuosos de la creación. Los saludamos en esta graduación de ustedes. Deseamos que sea un paso en una vida de conocimiento, de creeres, de reciclación. Celeramos que hayan pasado con nuestras aulas. Y además nos congratulamos el conocimiento y el trato en este matrimonio. Lo podemos decir. Está bien. Aunque ahora va a tener que haber más exigencia para el matrimonio. Y tenemos para ustedes también un pequeño acto musical. Yo no sé cuándo va a presentar mañana el acto musical. Pero si en este acto musical vamos a representar a los estudiantes. Con esta niña María Auxiliadora. Vamos a ser María Auxiliadora. Ella representa a los estudiantes. Ella va a cantar con ustedes. Con Giancarlo que representa a los administrativos. No tienen que ponerse de pies. Y apenas para representar a los profesores voy a estar yo en el medio de ellos. Pero lo vamos a hacer con mucho cariño. Muchas gracias. 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 Ya como se nos adelantó Don Federico. A continuación nos delegitamos con una presentación musical interpretada por Don Federico Malavanzi, el señor Giancarlo Blanco y la joven María Auxiliadora Subá. No es que sea buen guitarrista, es que la guitarra suena muy bien. La primera interpretación, toda la música de hoy va a ser costarricense. Vamos a difundir música costarricense. Es un bolerito liberiano que se llama Eguarda, solo que no la vamos a cantar en tiempo de bolero. El autor de la letra es Don Aristides Baltojano. Y el de la música, Manuel Rodríguez Caracas. Ahogado. Colega. No. 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 En mi boca, cautamente encerrado, el perfume de un beso que dejaste olvidado. Y lo llevo, Señora, de la misma manera que si el beso en tus labios escapar se quisiera. Mando yo por el mundo, con la coina y jornada, moriré con la boca fuertemente apretada. Para que en el instante de emprender la partida, lleve mi alma en tus besos el sabor de mi vida. He guardado en mi boca, cautamente encerrado, el perfume de un beso que dejaste olvidado. Y lo llevo, Señora, de la misma manera que si el beso en mis labios escapar se quisiera. Mando yo por el mundo, con la coina y jornada, moriré con la boca fuertemente apretada. Para que en el instante de emprender la partida, lleve mi alma en tus besos el sabor de mi vida. Mando yo por el mundo, con la coina y jornada, moriré con el sabor de mi vida. Mando yo por el mundo, con la coina y jornada, moriré con la coina y jornada, moriré con la coina y jornada. Mando yo por el mundo, con la coina y jornada, moriré con la coina y jornada. ¿Dónde son los montes fríos y están las aguas cenadas? Florecita lindo padre, florecita nazarena, el luto de tu reparte es el mismo de mi pena. El jazmín siempre branquea y sangran las anapollas, solo en febrero tu vea el amor de tus colores. Florecita veranera, de la pampa y de la luma, como tú soy primavera, como tú no tengo a lo más. Florecita lindo padre, florecita nazarena, como tú no tengo a lo más. Florecita lindo padre, florecita nazarena, que en vez de glorificar, como un celas de charla, que protege a cosas ricas. Florecita lindo padre, florecita nazarena, como tú no tengo a lo más. Florecita lindo padre, florecita nazarena, Florecita lindo padre, florecita nazarena, que en vez de glorificar, como tú no tengo a lo más. Florecita lindo padre, florecita nazarena, 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 Mi casita De una milpa y una milpa y buenos muertos Y seré como esos reyes Que no envidian, que no envidian ya nadita Con mi Dios y mi Morena Calla dulce y buen amor Que esa vida no era buena Y 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 así no lejos Tendré entonces mi casita De una milpa y una milpa y buenos muertos Y seré como esos reyes Que no envidian, que no envidian ya nadita Que no envidian, que no envidian ya nadita Que no envidian, que no envidian ya nadita Muchísimas gracias a todos ellos por compartir tan lindo momento Seguidamente haremos entrega de los certificados Verónica Arias Campos Bolaño Salazar Claudia Bravo Barreira Delgado Carlos Kemper Barreira Maliz Marav Larueira Guadalupe Maravill 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 Bolaño Soltan C, Lernar Caposminist Un aplauso Carvajal Vargas-Mendrís Carvajal Fernández-Daniel Cedeño Cedeño Carla Elizondo Guerrero Tatiana Galeán Gerales Francisco Gita Sánchez David González Arias Hugo Andrés Jiménez Montero Rafael Madriz Mora Francini Melisa Madriz Julio Andrés Mejía Solórzano Allison Mauricio Naranjo María Jesús Núñez Aguilar Vanessa Pereira Serrano Juliana Fabiola Quezada Gutiérrez Roque Ramírez Barbosa Eilidro Ramírez Barbosa Eilidro Ramson Trejo Garriela Rodríguez Juárez Marco Antonio Rojas Lizano Melisa Rojas Lizano Melisa Romero Méndez Gabriel Rugama Hernández Ángel Salinas Marito Mónica Sandi Morales Sofía Salazar Villalobos Andrea Sancho Vega Ariano Sancho Vega Ariano Solano Rojas Marinela Sancho Vega Ariano 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 Vargas Carrasco Ingrid Vivero Fumina Damaris Zamora Bonilla Deña Patricia De esta manera vamos por terminada esta comunidad Le agradecemos su presencia en este estudio Muchas gracias y buenos días